Contigo si, con el no, tu si yo no, yo chingon, tu no, con el si, conmigo no, but now it will be worth it, jejejeje Tu traes, tu traes, no te hagas fe, sacala pa' que apeste, no te hagas fe, si tengo un gramo, 8 o 2, comparto con los compas, soy chingon, tengo bolsas, te activo, un chingo de putos, quiere fumar conmigo, no se con quien, contigo no, con el si, con la mia tambien, el chango entiende, es mi amigo Sabe que quiero llamarlo, pero lo he jodido, por tu culpa, me machucaron, quedé este retón, super chingón, me gustan muchachitas, viejonas y locas, me gusta todo fácil, no quiero bronca Me gusta andar de vago, con la pinche banda, escucha narco corridos, y tomar caguamas, soy de Sonora, tierra loca, puro viejo feo, con sombrero y botas, conmigo si, con el no, el fuma mucho, tu no, valgo 100 Tu noventa y nueve, casas de diez, tu caso de trece, tu caso de trece, alguien soy, alguien, alguien Contigo si, con el no, con el no Contigo si, con el no Conmigo si, con el no Conmigo si, con el no Conmigo sí, conmigo